Bueno, para bonito la historia que viene a continuación, ¿eh? Edu es un policía que se viste de Spiderman y les da sorpresa a niños enfermos en los hospitales. Normalmente los padres se ponen en contacto con él a través de Facebook, Spiderman y los superpelones, así se llama su página. Lo hace de forma altruista y se desplaza por todo el país. Estuvimos en Málaga y estuvimos con este hombre araña maravilloso. ¿Quién me iba a decir a mí que Andalucía Directo me iba a dar la oportunidad de entrevistar al mismísimo Spiderman, un superhéroe que en realidad se llama Edu, que es policía nacional, malagueño, que trabaja en Madrid, pero que desde hace unos meses se dedica a arrancar sonrisas, Edu. Sí, así es. Intento sacar la sonrisa de los niños que están hospitalizados, sobre todo con tema del cáncer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te mueve a ti a hacer esto? Bueno, pues yo llevo ya tres años como voluntario en diversas fundaciones y una vez se me ocurrió, vi a un padre en televisión que dio una sorpresa a su hijo, que estaba en cuidados paliativos y se disfrazó de Spiderman. Y de ahí me surgió la idea de vestirme de Spiderman y visitar todos los hospitales de España, donde me llamen. Porque además tú de manera altruista, Spiderman visita a cualquier niño que se le reclame. Así es, sí. A través de mi página de Facebook, Spiderman y los superpelones, yo voy a donde los padres necesiten que vaya para arrancar una sonrisa a sus niños. Pero tienes un corazón que no te cabe en el pecho. Bueno. Aunque no podamos verte la cara. Se hace lo que se puede, ¿no? Es mi recompensa, es la sonrisa de los niños. Bueno, no podemos verle la cara, pero si te parece, yo me voy a ir a la habitación donde está Laura y te vamos a ver cómo entras y le das esa gran sorpresa, ¿te parece? Claro que sí, claro que sí. Vamos allá. ¿Qué tal? ¿Sabéis quién soy, yo? Menuda sorpresa, ¿no, Patricia? Menuda sorpresa. Además, de verdad. ¿Os emociona? Sí. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes en el hospital? Dos meses. Dos meses. Sí, es una gran luchadora, ya va quedando menos. ¿Os emociona ver también que en este hospital, por ejemplo, están estas actividades que a ellos les hace un poco evadirse? Evidentemente hace que su vida sea mucho más fácil, mucho más fácil. Muy llevadera, muy llevadera. Es toda una campeona. Es una luchadora, sí, es una campeona. Bueno, yo no quiero interrumpir este momento de emoción, quiero que disfrutéis de cómo Spiderman está con Laura. Quiero hablar con Eva. ¿Qué tal? Eva, estas actividades se hacen en el hospital materno desde hace unos 20 años. Sí, porque el materno, bueno, es la que tiene la unidad de pediatría que lleva más tiempo. Y la unidad de oncología y hematología es aquí, la que es referente de Málaga, incluso de Melilla, de bastantes zonas de Andalucía. ¿En qué les beneficia a los pequeños? Pues que se olvidan de que están en el hospital y ese día están, o ese ratito, pero por poco que sea, es precioso, están siendo niños. Es que los niños siguen siendo niños, no son enfermos al uso, no son para nada enfermos. Ellos siguen jugando, siguen teniendo ilusión y las navidades son ilusión y magia. Pues yo creo que nos vamos a quedar, ¿verdad? Aunque no podamos verle la carita con esa emoción que tiene en la voz, con la cara de sus papás y sobre todo con el corazón de oro de este Spiderman solidario donde los haya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!